Hoy hace entrega, usted señor gobernador, de obras y equipo diverso a las diferentes áreas involucradas tanto en materia de seguridad pública como de procuración de justicia, como lo son la Fiscalía General del Estado, la Universidad Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Centro Estatal de Control de Confianza y la Dirección General del Registro Público Vehicular. El propósito es contribuir y reforzar las condiciones de seguridad para el pueblo de Guerrero y de esta forma dar continuidad a la estrategia en materia de prevención de la Comisión de los Delitos y de seguridad pública instrumentada a partir de la llegada de la Administración Estatal y que ha permitido reducir un gran porcentaje los niveles de inseguridad que vivíamos en esta entidad hace cuatro años, logrando recuperar la gobernabilidad mediante una obra de gobierno palpable tanto en lo social, en lo económico, como en obra pública a lo largo y a lo ancho del Estado. Gracias a la estrecha coordinación y colaboración con el Gobierno Federal, el Ejecutivo del Estado, en el marco del Convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, por sus siglas FASP, hace entrega de estos apoyos en cumplimiento a los compromisos contraídos a través de este fondo que se integra de manera compartida entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal y que se explica de la siguiente forma. Entrega de barda perimetral de 283 metros cuadrados en las oficinas del Registro Público Vehicular, el cual usted nos acaba de honrar con la develación, con un monto de un millón de pesos con recurso totalmente estatal. Entrega de obras y equipo a la Secretaría de Seguridad Pública, consistente en la ampliación de dos aulas y remodelación de sala de juicios orales en la Universidad Policial del Estado, con una inversión de 1.8 millones de pesos con recurso federal. Entrega de equipo de cómputo y de oficina a la Fiscalía General del Estado, para ser utilizado dentro del Programa Perioditario Nacional, que es el Sistema Nacional de Información y Bases de Datos, con una inversión de 2.42 millones de pesos de recurso federal. Entrega de obra pública, equipo de cómputo, material de oficina y equipo para evaluación al Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, dependiente de este Secretaría de Ejecutivo, que es computadoras, impresoras, polígrafos, conmutadores, equipo de circuito cerrado, una cisterna para almacenamiento de agua, con una inversión total de 2.57 millones de pesos. El Secretaría de Ejecutivo recibe, a través del Registro Público Vehicular, nuevo sistema de justicia penal y área de políticas y programas, equipo de cómputo y muebles de oficina, con una inversión de 300 mil pesos de gasto federal y estatal. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se le hace entrega a usted de 23 computadoras y un escritorio, una camioneta pick-up doble cabina, para traslado de víctimas y delitos y violaciones a sus derechos humanos, con una inversión total de recursos estatal de 1.096.000 pesos. Atendiendo puntualmente a sus instrucciones, señor Gobernador, se informa respetuosamente que los procesos de licitación, contratación y adjudicación de los recursos, tanto federales, que para este caso asciende a 6.5 millones de pesos, como los correspondientes 2.5 millones a la inversión estatal directa, y que en su conjunto, el día de hoy, la inversión que esto representa asciende a 9 millones de pesos. Estos procesos se han realizado de la manera más transparente y normativa, y cada uno de los procesos no solo han sido canalizados y autorizados por las instancias reguladoras y fiscalizadoras del gasto público del Estado, sino también con la supervisión y aprobación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, para garantizar con ello la aplicación eficaz y efectiva del presupuesto asignado. Con estas acciones, el Gobierno del Estado, que usted encabeza, continúa trabajando y ejerciendo de forma transparente, eficiente y correcta los recursos destinados a salvaguardar tanto la integridad como el patrimonio de las familias de Guerrero. Es cuanto, señor Gobernador.